Entonces maestro, me va a enseñar a pelear karate Si, Bobi-san Te voy a dar un peñuelo, Bobi-san Ok, maestro Cerra los ojos, Bobi-san ¡Céralos bien! Bobi-san, karate do aquí Karate no aquí ¿Qué? ¿Voy de aquí? Vamos Vamos Bobi-san Bobi-san Encerrar Polir Encerrar Mi hombro Toda la pared Encerrar Un, dos, tres, ya hay 1, 2, 3, y ¡ay! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Concéntrate, Bobby-san! ¡Concéntrate! ¡Sí! ¡Sí, maestro! ¡Perdón! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Perdón! 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 ¡Gracias! ¿Dónde estamos? Ya estamos en el torneo Ándale, córrele Maestro Rochi ¡Yakimechi! ¡Yakimechi! Maestro Yakimechi, por favor no abandone toda la pelea Este es un torneo, Bogisar ¡Ve y gánate los puntos a muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! . . . Maestro Moshi, digo , Yakimechi, ayúdame. . ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¿Ya ves? ¿Qué te pasa, boy? ¡Qué traje, güey! ¡Qué güey! ¡Ya, güey! ¡Cierra los ojos, güey! Cierra los ojos, bobe Los de la china Bravo, bravo Canal 44 Maestro Rochi Yaquimechito Anda, Daniel No, perdón, wey Déjame amarro uno para no reír ¿Quieres lo que le hago, no?